Continuando con nuestro ya tradicional ciclo Los Países y su Economía, hoy tenemos el honor de recibir al Embajador de Los Países Bajos. El señor Embajador estudió Economía, Derecho y Filosofía en la Universidad Erasmus de Rottenau. Se desempeñó en la Comisión Europea y fue consultor en Nueva Zelanda. En 1998 se convirtió en gerente interino en el Ministerio de Educación. Estuvo en calidad de director gerente del Departamento de Emprendimientos del Ministerio de Asuntos Económicos. Fue director gerente del Departamento de Política Comercial Internacional y Gobernanza Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Los Países Bajos. Su tesis doctoral estuvo centrada sobre la interacción entre ministros y altos funcionarios. Fue profesor de administración pública en la Universidad de Amsterdam. Su labor docente continúa en la actualidad, en varias instituciones universitarias. Fue presidente del grupo de trabajo de la OCDE sobre inversión internacional y en esta calidad presidió las delicadas negociaciones sobre la revisión de 2011 de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta comercial responsable. Presidió el cuerpo de 48 gobiernos a cargo de responsabilidad corporativa de la OCDE, incluidos los programas sectoriales para las áreas financiera, minera, de la confección y agrícola. También encabezó la red de puntos de contactos nacionales sobre conducta comercial responsable, que representa el mecanismo único de reclamo bajo las directrices de la OCDE. Desde agosto de 2018, o sea, desde el año pasado, es el embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, señor embajador, estamos ansiosos de escucharlo. Muchas gracias, profesores, y es un gran placer estar acá con ustedes. Perdóname por mi castellano, que estoy de Holanda y soy profesor en inglés y francés y holandés, pero nunca en español. Y estoy aprendiendo el castellano con los chis y chas. Ahí han escuchado algo sobre mi experiencia y entonces tengo una experiencia atípica para diplomáticos porque tengo diferentes estudios y también diferentes tramos de experiencia como economista. Soy un economista monetaria y es la razón por la que Argentina es muy interesante, porque todos los libros sobre economía monetaria no funcionan acá. Porque de hecho es un país bimonetario. Entonces los reciclues a veces no funcionan porque la gente piensa en pesos y en dólares. Y muchas transacciones son en dólares. Es un mundo completamente diferente desde el punto de vista de un economista monetario. Entonces mi experiencia ha aprendido a mí mucho sobre la economía y los diferentes temas de la economía. En mi puesto anterior en París como presidente del Comité Internacional sobre la Responsabilidad de Empresas, he hecho mucho sobre temas de Corrupción, Medio Ambiente, Derechos Humanos, temas laborales también. Y todos los temas son muy importantes para aprender y comprender la economía. Pero vamos a hablar sobre los países bajos. Y a veces la gente me pregunta, los países bajos, ¿qué son los países bajos? Y a veces la gente en Latinoamérica no sabe que los países bajos es lo mismo como Holanda. Y entonces los países bajos no son países de Escandinavia, no son Bélgica, Holanda. Nosotros usamos Holanda y países bajos juntos. Pero los países bajos son bajos. Entonces hay un picture de obras públicas sobre el tema de agua. El 26% de nuestro territorio es debajo del nivel del mar. Mi casa en Holanda está debajo del mar 11 metros. Es increíble, pero es también un modo para explicar por qué Holanda funciona como ahora. Y tenemos 17 millones de gente, somos en Europa, en el norte-oeste de Europa. Y tenemos una arena de Argentina. La arena máxima es muy popular en Holanda, a veces más populares de toda Holanda. Y también está muy involucrado en temas económicos. Porque está el special advisor de las Naciones Unidas en el tema financiero inclusivo. Y está muy involucrado en el poder de mujeres en temas financieros. Entonces hay muchos vícolos de economía también. Y nosotros somos muy pequeños, porque Argentina es 43 veces más grande que Holanda. Tenemos un territorio muy pequeño y en un globo a veces es muy difícil para encontrar Holanda. Es tan, tan pequeño. Voy a comenzar con una noticia. Esta semana hubo un ranking, el ranking más completo del mundo, en el tema de competitiveness, de competencia. Y Holanda ha saltado dos puntos en el ranking de WEF. Ahora somos el cuarto más competitivo de economía del mundo. Y para nosotros es importante porque también los rankings dan una ruta de tareas. Y hemos cumplido muchas reformas en algunos sectores. Y ahora somos la economía más competitiva de Europa. Y para nosotros es muy importante. Y por qué somos muy altos en la ranking del World Economic Forum es muy importante la justicia. Es muy claro, es muy constante, es muy fair. No sé qué es fair. Justo. Muy justo. Y también no tenemos mucha corrupción. Entonces, para empresas y para la gente que trabaja en empresas, es un espacio muy estable. Y también un aspecto de este ranking es el nivel de educación. Tenemos educación gratis, primaria y secundaria. Y para universitarios es necesario tomar préstamos, pero mucho es gratis y muy accesible para todos. Es muy importante también para un ranking. Y hay otros aspectos como el nivel de innovación. En Holanda es también un país muy innovador. Creo que somos los segundos más innovadores del mundo. Y tenemos muchos, como en Argentina hay muchos unicornios, como Mercado Libre. Y INVAP, por ejemplo, es un país, es una empresa muy innovadora también en el sur. Y tenemos muchas empresas así. Y tenemos dos grandes hubs logísticas. Tenemos Schiphol, es un aeropuerto con un espacio muy grande. Hay muchos vínculos con el mundo, hay muchos vuelos directos, también de Amsterdam hasta Buenos Aires, cada día. Y tenemos el puerto de Rotterdam, que es la entrada para Europa. Entonces, muchos productos de acá, por ejemplo, de Rosario, el puerto de Buenos Aires, en Valle Blanca, van a Rotterdam con soja, con maíz, con trigo, con otros productos. Entonces, hay buenos vínculos entre todos los países en ese aspecto. Entonces, es una buena noticia para nosotros y para la economía. El ranking, de World Economic Forum, es como resumen, de State of the Economy. Entonces, número 4, ¿verdad? Es muy difícil para leerlo, pero nosotros somos la 17 economía del mundo. Entonces, nosotros siempre decimos, nosotros, Holanda tiene que estar miembro del G20. Pero hay ya muchas economías de Europa en el G20, entonces no somos miembros del G20. Pero cada vez somos invitados como miembros, como un sede en el G20. Entonces, Argentina ha invitado Holanda, el primer ministro y la reina, para asistir en el G20 en Buenos Aires. Y Japón también ha invitado a nosotros en el G20, porque el G20 es el grupo donde las grandes economías, como Argentina, Brasil, Dacá, China, Rusia y muchas otras, hacen decisiones sobre la economía. Algo muy especial, y a veces casi increíble, es Holanda, con 17 millones de habitantes y un territorio muy pequeño, es el segundo exportador de productos agrícolas en el mundo en valor. Es casi increíble. Hay Estados Unidos y Holanda después en valor de exportación. En volumen es el segundo plazo, es Argentina. Pero en valor es Holanda, y es un símbolo de la eficiencia de nuestra economía, y es necesario estar eficiente porque no tenemos mucho territorio. Pero es casi increíble. Y por supuesto, Holanda es muy conocida para las flores, los tulipanes, y somos el más grande exportador de flores del mundo. Y muchas flores son producidas en Holanda, y es muy maravilloso ver las flores allá. El territorio de Papu Munez ha hablado de eso. También algunos otros rankings que son, en mi opinión, muy importantes, porque pueden ser eficientes, pero estamos también número 5 en el ranking del World Happiness Report. Y quizás es el más importante ranking del mundo. Y los chicos son dos segundos más happy, feliz en el mundo. Y quizás es mucho mejor que todos los rankings de economía. La inflación es entre uno y dos proyectos, el crecimiento del PIB es 2.7. ¿Inflación? ¿Anual? Anual, sí, sí. Ah, sí. Es importante, es importante. Para comparar, no. Es muy bajo. Y a veces hay deflación también. Durante nuestra crisis hubo deflación y fue necesario para hacer más dinero en el Banco Central. Es un mundo al revés comparado con Argentina. Y, de hecho, era así. Y también muy importante para las empresas y la gente en Holanda, hay un índex, es un índex de Transparency Internacional, el Corruption Index, y nosotros somos el número 8. Y no es el más corrupto, pero el menos corrupto. Entonces, es una buena noticia para nosotros también. Nosotros usamos el euro. Cuando era joven tuvimos el gulden, el gulden, pero en Europa hemos cambiado todos nuestros dineros. De Deutsche Mark, de French Frank, Franca Francesa. Y entonces tenemos el euro, es un dinero juntos. Y funciona a veces bien, a veces malo. Pero, de hecho, la inflación ha bajado con el euro comparado con el anterior. Entonces, son algunos aspectos de nuestro economía importantes. He hablado sobre ese tema, ah, en nuestras empresas. Porque tenemos muchas empresas en Holanda, muchas multinacionales. Y hace muchos años, éramos navegantes y comerciantes en el año 1060. Hubo muchos comerciantes, hubo muchos comerciantes en todo el mundo, en Indonesia. Hubo navegantes con comercio acá, Cabo Horno. Tienen su nombre de Horn, de Holanda, porque hubo comerciantes con cargo de Holanda para hacer negocios. Y tenemos una tradición de empresas, y tenemos empresas muy grandes. Por ejemplo, Shell, es muy activo también en Argentina, en Cabo Horno. Por ejemplo, Philips, Philips tiene mucha experiencia en salud, en mecánica de salud. Scanners, MRE, scanners. Y también la luz. Muchas luces de acá son de Philips. Heineken, espero que conoces Heineken, conozco Heineken muy bien. Y tenemos, por ejemplo, no mucha gente sabe acá, pero Salentine es un vino de Holandaise Argentino. Es un bodega de un dueño holandaise, en Mendoza. Espero que van a disfrutar de Salentine también. Unilever es muy grande en comida, mucha comida. Unilever acá también. Y, por ejemplo, Randstad es una agencia para poner puestos y para buscar trabajo. Trabajo, y trabajo interino, ¿no? ¿Es correcto? Es la agencia más grande de Argentina en ese aspecto. Macro, he visto un macro muy cerca de acá. Es también de un dueño holandés. Es un gran empresa holandés. Tenemos bancos muy activos acá en el tema de agro. Y tenemos dragadores que dragan los ríos de Paraná y muchos ríos en el territorio de Argentina. Y creen muchos empleados, hay mucho empleo en Argentina. Porque no hay mucha gente de Holanda que trabaja acá en esas empresas. Son casi 99.9% de argentinos que son empleados en esas empresas. Pero son, tenemos mucho más, pero he destacado cuáles son muy activos en el mundo. Pero hay, por ejemplo, empresas en Holanda que hacen computer chips. Son muchos computer chips en sus computadores. Son hechos para empresas de Holanda, ASML. Y son muy vinculados con una cooperación entre universidades, empresas y el gobierno. Es uno de los secretos de la economía de Holanda. Y no son temas macroeconómicos. Son temas mesoeconómicos, microeconómicos. Porque, por ejemplo, Philips puede hacer tanto en el mundo es porque hay mucho conocimiento en la Universidad Técnica de Eindhoven, por ejemplo. Y porque tenemos éxitos en el tema de agro en todo el mundo es porque las empresas cooperan con la Universidad de Wageningen. en Food Valley, y Wageningen es una de las universidades más conocidas en el mundo, en agro. Y no son muy aislados, las empresas son en un contexto de cooperación entre universidades y el gobierno. Es lo mismo en otros sectores, entonces siempre la cooperación es el secreto de Holanda. Y no duden para hacer preguntas. Si hay una pregunta, tengo algunas estadísticas de export y import. Hay mucho mecanería, de muy alto nivel, de export, por ejemplo, en la fabricación de chips, pero también en muchos diferentes tipos de industria. Y muchos químicos, muchos productos de nafta, de otros productos que son hechos con químicos. Tenemos mucho agro, tenemos mucho, por ejemplo, papas, exportamos, exportamos muchos papas en todo el mundo, pero también en Heineken. Y hay mucha exportación de flores, hay mucha exportación de verduras, entonces es una economía muy, muy diversa. Y para importar también, mucho de nuestro exportación, es importado antes, entonces importamos, por ejemplo, soja de Argentina y exportamos comida para perros o para las vacas de leche en Europa. Entonces siempre hay vínculos muy internacionales, intentamos añadir valor en la cadena. Inversiones son muy importantes también, porque Holanda es un país muy abierto. Y nosotros somos muy abierto, pero también muy focalizado en invertir afuera. Entonces, por ejemplo, en Argentina somos el tercer inversor histórico en Argentina. Por ejemplo, para los bancos, para Shell, para Unilever, para Philips, hacen muchas inversiones para crecer acá con empleados en Argentina. Y también tenemos muchas inversiones de afuera, y también tenemos muchas inversiones de afuera en Holanda. Mucho de nuestro empleo es generado para los inversores de afuera. Hay muchos de América Latina, de Brasil, a veces de Argentina, hay muchos de Estados Unidos. Y ahora también hay muchas inversiones de China, de Japón, de todo el mundo. Y crean mucho empleo en Holanda. Entonces, no es una ola de inversiones solamente afuera, pero es afuera, pero también a Holanda. Entonces, es un sistema muy complejo, pero funciona muy bien. Los tres W's, he hablado un poco sobre ese tema, las universidades, no siempre son universidades. Hay institutos, como acá hay un equivalente de Holanda, es INTA. Por ejemplo, en el sistema agro, tenemos institutos de conocimiento y trabajan junto con el gobierno y junto con las empresas para solucionar, para buscar innovaciones y funciona bien. Y por qué funciona bien en Holanda es relacionado con el tema de agua. Porque nosotros tenemos 26% de nuestro territorio debajo del nivel del mar y hemos luchado mucho contra el agua. Y hemos hecho polderes, es un reclamo del territorio del agua. Y ahora hemos ganado mucho territorio, pero es debajo del mar. Entonces, tenemos que mantener molinos para echar el agua. Y es un sistema que una persona no puede hacer. Entonces, es siempre necesario cooperar con todas las partes, stakeholders. Y es muy importante. Entonces, nuestros sistemas para luchar al agua a veces son más viejos que el estado de Holanda. Pero siempre el tema crucial es colaboración entre muchas partes interesadas. Y fue también algo muy importante para crecer nuestra economía. Porque en los 70, en los 70, tuvimos mucha inflación y tuvimos muchas crisis, a veces hiperinflación, mucho bajos del nivel del BBI. Y hemos hecho un acuerdo muy amplio entre los gremios, entre las empresas, entre el gobierno y nuestro Consejo Económico Social. Es un modelo de polder, es como reclamar agua de no reclamar territorio del mar. Es nuestro sistema de polder, es un polder. Y el polder model es el modelo para colaborar ahora con gremios, gatos, empresas, también, para mitigar la inflación. Y fue, en los 70, fue esencial para crecer nuestra economía, para generar más empleo. Y es una parte de nuestro éxito también. Y ahora el sistema de polder y el Social Economic Council, el Consejo Social Económico, es siempre crucial. Y cuando nosotros tenemos que cambiar o reformar el sistema de jubilaciones, preguntamos al Consejo Social Económico y van a negociar, 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 hablar, hablar, hablar. Y después hay un acuerdo, pero el acuerdo es basado y es consensuado y más fuerte. Entonces, nuestras reformas laborales, jubilaciones, de economía, siempre son vinculadas con nuestro polder model. Entonces, macroeconómico, pero también en los sectores de economía, el sistema de colaboración es muy importante. Espero que sea posible ver los slides, pero es también para explicar qué tipos de cooperaciones Argentina y Irlanda hacen ahora. Y es el tema de agua, el tema de agricultura y comida, y hay un tema de logístico y hay muchas vinculaciones. Y, por ejemplo, nosotros en Irlanda tenemos mucha experiencia en luchar contra inundaciones y sequías. Y tenemos un proyecto junto con la provincia de Buenos Aires para organizar y manejar el tema de agua y en general a la falla, por ejemplo. Y es una cooperación muy buena porque es un modo para organizar una colaboración que es necesaria para luchar contra inundaciones. Y hay también cooperaciones acá en Arroyo Morón, que es un río muy sucio. Es sucio y cooperamos con los intendentes cerca de Arroyo Morón para limpiar ese tema. Y cooperamos, por ejemplo, con AISA, el proveedor de agua, para limpiar el agua de arsénico natural, para mejorar el agua potable para ustedes. Y entonces tenemos mucha cooperación en ese tema y también hay cooperaciones en agricultura para mejorar las semillas, por ejemplo, con Pinta, con otros grupos para ayudar con el manejo de puertos. Hay institutos que ayudan al puerto de Valla Blanca, por ejemplo, para manejar su puerto y organizar una visión de largo plazo. Entonces es un símbolo de cooperación. Entonces hay algunas estadísticas, son más o menos interesantes los números, olvidas, por favor, todos los números. Pero la idea es que hay muchas mercancías de Argentina a los Países Bajos. Y nosotros somos el número 10 de Argentina a Holanda. Por supuesto, nuestro socio de comercio es Alemania y después Bélgica, después Francia y siempre los vecinos son los más importantes de una economía. Entonces el sistema del Mercosur, en mi opinión, es esencial. Y como en Europa, la Unión Europea fue muy esencial para crecer la economía de Holanda también. Muy interesante, las exportaciones de Argentina hacia Holanda es mucho. Mucho, muchas tonaladas de biodiesel, mucha carne también y manis. Muchos manis son de Córdoba y los holandeses y los chicos de Holanda comen cada día pindakash, que es manteca de mani. Y entonces, cada día, los chicos de Holanda comen al dólar de Argentina. Y mucha soja, por ejemplo, y muchos otros productos, maíz, trigo, etc. Entonces, y mucho de eso, casi todo, entra en Holanda y entra en Europa vía Rotterdam, el puerto de Rotterdam. Sí, son las exportaciones de Holanda a Argentina y hay el número 22. Muchos, 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 y la importación con el origen de Holanda son muchos gasolinos, también fertilizantes, fertilizantes y naftas, pero también muchas alimentaciones de Holanda. No hay mucha exportación de nuestros productos agrícolas a Argentina, porque a veces Argentina es muy cerrado. El mercado es muy, muy difícil para entrar para nuestras exportaciones. Entonces, exportar en todo el mundo, nuestros flores y nuestros productos agrícolas, pero en Argentina es muy difícil, muy difícil para exportar. Hay cambios, pero es todavía muy difícil. Sí, entonces fue un resumen de nuestra economía y he hablado un poco sobre los secretos de Holanda y nuestra construcción de la economía y, bueno, mi opinión es que todo es relacionado con el agua y el lucho contra el agua y un territorio muy pequeño. Entonces, es necesario estar muy eficiente. Entonces, siempre pensamos cómo pueden mejorar y cómo pueden colaborar para mejorar la economía. Pero hay muchos otros. El nivel de educación es, en mi opinión, el segundo secreto muy grande. Tenemos, quizás no tenemos muchas universidades como Harvard y Stanford en Estados Unidos, pero nuestra educación por medio es mucho más alta que en los Estados Unidos. Entonces, la gente normal, como yo, podemos estudiar en un modo muy accesible. Y creo que es muy importante. ¿Preguntas? Preguntas. Docentes, estudiantes, etc. Una pregunta que yo he hecho. ¿Cómo no? Dos. La primera, la jurada, fue la llamada de la primera blanda. Preguntarles, preguntarles si esa crisis que usted mencionó, los 70, tiene algo que ver con la primera blanda. ¿Y en qué medida ese consejo económico, como sea, que ha fluido? Fue fundamental para resolver ese problema. La segunda pregunta es que ese consejo económico lo tiene por ley, como nosotros estamos en fin, para quizás implementar el problema, así que nos sería muy útil comentar el problema. Bueno, el primer punto es que en esa época tuvimos algunos problemas, una situación de stagflación. No sé si es un poco similar, porque no hubo inflación, porque hay mucho crecimiento. Hay inflación, pero no crecimiento. Y hemos hecho un gran acuerdo con los gremios y las empresas y el gobierno para hacer un cambio, una mitigación sobre las empresas. Han dicho, ok, no vamos a fomentar la inflación para aumentar los precios. Entonces, somos muy autodisciplinos y no poner mucho más extras en el precio, que es normal. Y los gremios han dicho, vamos a mitigar nuestras demandas y las paritarias. Y también hubo un acuerdo sobre la disminución de horas de trabajo. Entonces, muchos sectores han dicho que no vamos a trabajar 40 horas cada semana, pero 16, para generar más empleo. Entonces, fue un acuerdo, por supuesto, fue un acuerdo muy populizado en la situación de Holanda. Pero eso fue el sistema de basenar. Y fue muy importante porque tuvimos un sistema de altos demandas para más salarios. Y los altos salarios aumentan más altos precios. Y los altos precios aumentaron y fue un círculo sin fin. Y es necesario mitigarlo para nosotros. Y nuestro concepto social gradúe es basado en el latín. Entonces, tenemos miembros académicos, son profesores. Un tercer, un tercer son gremios. Y un tercer son empresas. Y hay algunos miembros, expertos, son nombrados para el gobierno. Pero es un sistema muy inclusivo, de hecho. Aunque realmente es no fácil. ¿Por qué no importáis porque estos productos los tenemos en la ciudad de Buenos Aires? Y tiene el rango constitucional económico. Sí, 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 es un instituto de alto nivel, como el Cámara de Diputados. Es un sistema muy prestigioso. Y hoy no es fácil. Y también en Holanda, a veces la gente dice, ah, en Holanda es fácil. Hay muchas luchas y se van y a veces toma mucho tiempo para hacer un acuerdo. Algunos meses, por ejemplo, en el tema de la reciente reforma de jubilaciones. Tomó tres años. Otras preguntas. ¿Cómo afectó la hambruna, famaín, posterior a la salud de la comunidad, con respecto a la agricultura intensiva? ¿Por qué es? ¿Por qué es la hambruna? Hambruna, famaín. Hambre. ¿Otra vez la segunda guerra. ahora ¿cómo afectó eso el tema de la agricultura intensiva? porque ustedes importan productos lácteos y exportan productos en paralelo el hecho intensivo de trabajar con... ¿cómo afectó eso? eso que les pasó después de la segunda guerra en el hecho de hacer agricultura intensiva ¿me explico? sí, sí, pero esa es una pregunta muy difícil porque no sé porque muchos no saben que hubo una luna en Holanda porque hay una, la segunda luna pero antes de la guerra mundial ya tuvimos un sistema mítico bien y durante la guerra tuvimos hambre pero muy rápido después de la segunda guerra tuvimos tenemos un territorio muy fértil y después hemos hecho mucho por ejemplo mejorar las semillas y hemos hecho mucho en irrigación entonces porque acá en Argentina hay campos con tengo un campo muy pequeño y son 200 hectáreas para Holanda es increíble 200 es un gran campo para Holanda porque en Holanda campos son 3 3 hectáreas o algunas hectáreas pero es necesario prestar mucho atención sobre la eficiencia entonces nosotros y el Universidad de Wageningen fue muy importante en ese en ese en ese en ese en ese no sé cómo funcionó con los vacas con los diferentes verduras pero siempre es y también que es muy importante en Holanda son las cooperativas entonces porque los 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 campos son pequeños pero colaboran juntos para tener un mejor poder en el mercado entonces los cooperativos para el sector agrícola es crucial y el Rabobank el banco es un cooperativo también de campos y es esencial porque solo no no puede hacer algo serio pero juntos por ejemplo 200 campos 20 campos tienen más poder para comprar y más poder para comprar tecnología para máquina y a veces he visto en la región en algunas provincias los cooperativos pueden estar una idea de cooperativos puede estar una solución para algunos desafíos por ejemplo contra inundaciones o sea que está más titulado por ahí a una idea de una economía de bien común por ahí que algo más autodoxo lo digo porque mencionó muchas veces el tema de la cooperación y la cooperativa también están muy bien marquados en la felicidad pública para organizar los cooperativos de norlanda el gobierno no fue involucrado son 17 tipos los campos pero funcionan bien y algo muy importante para organizar una sociedad así es confianza y a veces en los campos es solamente posible cooperar cuando hay confianza afuera de su familia en Holanda tenemos un high trust society una sociedad de autoconfianza porque fue siempre necesario colaborar afuera de nuestra familia y entonces nosotros estamos acostumbrados acostumbrados para 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 hacerlo para hacerlo es difícil ola 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 inmigrantes pero ahora en ese momento hay restricciones pero hubo muchos inmigrantes económicos de aves por ejemplo de morocco y hemos hecho desafíos para integrar los después algunas generaciones la gente no hablan holandés por ejemplo y hablan arabes y entonces tenemos algunos desafíos en la sociedad y hay partidos a la derecha que no quieren más inmigrantes y otro partido de la sociedad quiere más inmigrantes porque es también un modo para limpieza 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 pero tenemos un mezclar muy mucho dedicación ¿cómo fue la reforma laboral y curatorio? hubo muchos diferentes pero en esencia ¿qué hicieron? la la de jubilación ampliación de la que fue muy importante un tema de cambio de paradigma hubo un un que es para tener una base social que por ejemplo cuando quiero mi trabajo hay algo para cuando traer hay algo para hacer un seguro de ello pero perdón pero entonces en australia tiene algo similar me parece uno va ajustando para la acumulación y se queda sin trabajo el estado le da pero le cuenta de esa parte si pero es un net si si fall into the net si pero we change the bear line to not a net where you fall and keep lying down to a trampoline so you fall into the net but it's not a net it's a trampoline so you have to move back to the leg of the no es que te quedas en el piso sino que se lo usa como un trampoline para poder saltar y es muy importante para nosotros porque tuvimos mucho muchos planes sin incentivos para trabajar después y hemos cambiado los planes y entre digamos incentivos para buscar trabajo y para comenzar una data micro data o y fue muy importante parecido a ese tema de el parecido de el de de otro problema que tuvimos es tuvimos un sistema de protección laboral muy grande entonces fue imposible para para despedir cuando no hay no hay no hay no hay negocios pero fue imposible entonces tuvimos muchos bancobotos y las empresas no tuvieron incentivos para crecer entonces tuvimos 10 incentivos para contratar aliados entonces no hubo crecimiento y entonces es un balanza entre protección de insiders y estar abierto para outsiders entonces las paredes contra outsiders fueron tan grandes que no hubo crecimiento entonces hemos flexibilizado el sistema de despedidos y ahora es no es fácil desde que llevó bien ahora es mucho más fácil y ahora hay mucho más incentivos para crecer y para buscar los empleados y ahora no tenemos el desempleo porque hay mucha demanda para nuevos empleados y es 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 no existe pero en Holanda tenemos un central planning office es una oficina de planning para el medio central y no es no es un sistema de comunismo pero es un distinto independiente y hacen estudios de evidencia cómo funciona el sistema laboral y entonces tienen mucha confianza mucha autoridad y los tiempos que así es necesario para criar mucho más empleo es necesario cambiar el sistema de intenciones y planes también el sistema de intenciones ¿tuvieron la obligatoria? pero no fue muy simple porque la oficina ¿cuáles son las causas por las cuales Atlanta ha sido un país tan relativamente más chico que Argentina tiene mucha profundidad en el mundial y Argentina mucho más grande mucha más cantidad de habitantes y no logramos digamos la seguridad en el mundial sobre todo teniendo en cuenta también lo que son los gobiernos populistas en Argentina y en América Latina porque Argentina está mal ahora realmente pero también viene de muchos gobiernos populistas ¿qué piensas sobre eso? y si un gobierno populista en Holanda funcionaría es una pregunta muy difícil muy interesante es que muchos y es también un poco contra y repito porque en Holanda el equivalente del periodismo es B con A y los partidos socialistas más de izquierda es un grupo de unos partidos como así y muchas reformas laborales son hechas para la izquierda y a veces es algo que raconte la intuición y también una sorpresa fue que mucho reformas de sistemas medioambientes son hechas para los partidos de derecha también es es similar a veces fue posible con los partidos de izquierda hacer muchas reformas y en Holanda es también un sistema político diferente porque nosotros no tenemos un sistema de partidos mayoría entonces siempre es más pensado y es necesario hacer coaliciones y las condiciones siempre son razonables centro derecha centro medio entonces es nunca extremo entonces y tenemos instituciones con mucha actividad y tienen confianza en los actividades y otros similares no tenemos un sistema de por ejemplo mi impuesto como director en Holanda fue un impuesto de carrera no no era una nominación política pero por ejemplo en los Estados Unidos 6.000 de altos oficialistas se van y en Holanda 30 no hay un sistema de nominaciones políticas son nominaciones de efectivo y es también muy importante en dos partes hizo un comentario que me interesa más que nada desde el punto de vista institucional de hecho usted está haciendo comentarios institucionales muy importantes de los funcionarios de carrera pero hay un punto que no sé por qué lo destacó que quisiera preguntarle que fue el de la corrupción incluso lo relacionó con la competitividad si mal no entendí de la economía la primera pregunta que quiero hacer es si ustedes tuvieron un problema grande ahí por eso lo destaca y su relación con la competitividad y el otro aspecto sería por respecto a la comunidad europea y ahí harían dos preguntas si no son muy largas perdón una es qué beneficio le trajo a Holanda en su tasa de crecimiento promedio de largo plazo si pudo bajar incluso la inflación y atado con eso qué problema hoy ven con el Brexit digamos ¿no? Ah son son muchos es como para que arranquen de vuelta en Holanda es como no sé la palabra de un castellano por seguro el sistema de justicia no no la gente no lo pensa del sistema imparcial de habla de sistema de entonces por ejemplo nadie sabe quiénes son los jueces en Holanda nadie sabe quién es el presidente de corte suprema y nadie sabe quiénes son los jueces y quiénes son los fiscales es completamente apolitical y tiene mucha confianza y es una diferencia tenemos mucha confianza en el sistema judicial porque es apolitical no hay intervenciones de ningún partido es importante y hay hay mucho trabajo de estado y sistema judicial contra corrupción tuvimos tuvimos escandalos de corrupción también hace 10 años 20 años hubo una reacción muy muy frend y para el exit es un problema para nosotros porque la Reina Unida es un socio muy grande comercial de partida de holanda y parte de de inlaterra y punilefer también 60% de holanda y 40% de inlaterra entonces nuestras economías son muy mezclados entonces es para nosotros un problema para para es más grande problema porque y también es muy interesante porque hay muchas sedes multinacionales que mudan ahora de Londres a Amsterdam y para nosotros es muy bien porque tenemos mucho más empleadas por ejemplo hay el sistema de el Instituto de Salud de Europa un de Londres a Amsterdam y son expertos son buenos medios entonces hay ventajas también pero también muchos desafantados y el salto es muy una pregunta y cerra bien le quiero hacerle dos preguntas porque ha hablado de cooperativa ha hablado de gremios de acuerdos juntos también la educación pública en el sector primario y secundario primaria secundaria eso yo no sabía no pensé que era tiempo y quizás saber que es el rol del sector privado es decir está a la parte del propio del estado tiene mayor o menor que eso en ese sentido y la segunda pregunta menos o mayor participación de la actividad claro y la segunda que más de interés en los países bajo tiene un sistema parlamentar de reyes los reyes cuál sería su rol en la sociedad económica políticamente o con relaciones interiores los reyes no tienen un rol de sustancia tenemos un reino simbólico entonces el rey tiene que firmar todas las leyes pero no puede decir no voy a firmar es como el es solamente simbólico y son muy popular porque tienen un rol simbólico y cuando hay un un desastre el rey y la reina tiene un rol para ayudar también la la mentalidad del pueblo es un rol muy importante pero no tiene un rol para manipular el político y el rol de empresa sí a veces el gobierno es independiente y a veces es necesario estar más con las empresas y a veces contra las empresas a veces el político ha dicho no las empresas son irresponsables en ese momento pero también es posible el gobierno el gobierno dice no los términos son irresponsables y es 50-50 hay intervención del gobierno y a veces viene cierta libertad sí sí pero también es los secretos no son un grupo homógeno porque hay los intereses de las grandes industrias no son lo mismo como los startups porque los startups son muy importantes y los pymes son muy importantes también y a veces los ingreses de pymes no son lo mismo de los grandes multinacionales entonces el gobierno tiene que decidir y a veces no hay un argumento muy homógeno y también con los gremios hay muchos diferentes intereses en el grupo de gremios o ingleses pero ya es necesario estar muy independiente y también en inglés hay mucha política ahora en el mundo entonces tenemos algunos institutos con mucha confianza que producen planes por ejemplo muy interesante en Holanda todos los partidos en elección tienen que presentar los planes electorales a el central plenum es la oficina de plenum la oficina de plenum va a calcular los planes si son los costos gastos es muy importante porque en Holanda no hay planes electorales sin cálculos es interesante porque disciplinan los partidos para presentar no con mesas llenos pero vacios pero son de verdad con argumentos con evidencia agradecerte la verdad fue muy interesante creo que todos nos quedamos mencionados aprendimos mucho tanto los docentes como los alumnos lo aprendimos mucho así que agradecerte por tu visita y bueno darte un pequeño consejo de recuerdo de nuestra querida facultad muchas gracias aplausos